Sobre la ruta 123, domicilio de la señora Elida Lencina, porque bueno, tiene también la imagen de San Cayetano, hoy es 7 de agosto y queríamos compartir este momento también con ellos. ¿Cómo le da? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, llegó este 7 de agosto, día de San Cayetano, ustedes vienen con la novena también, y bueno, y preparan un festejo que va a ser para el día domingo. Si Dios quiere, sí. La novena, bueno, hoy termina, como nosotros hoy hacemos a la tarde, después que termina la novena, hacemos un chocolate para compartir, y bueno, y el domingo, si Dios quiere, hacemos la fiesta grande para San Cayetano, ¿no? Para que pueda venir todo, nuestras amistades, amigos y gente de campo, que a ellos les gusta mucho, ¿no? Sí, sí, son promeseros también, y también que vienen de todos lados, sí, porque nos están llamando por teléfono, que vienen de todos lados. Entonces, por eso es lo que siempre hacemos domingo, sí, para compartir con todos. El día bueno, nos decía ahí el hombre que hicieron una misa también el día de ayer, que estuvo el sacerdote. Sí, sí, ayer sí, está muy lindo la misa, la verdad, que había bastante gente, a pesar que estaba feísimo, estaba con ganas de llover, y bueno, por suerte no llovió, si es que terminamos todo bien ayer, por suerte. Con respecto a la novena, ¿cómo fue? ¿Se acercó la gente, los amigos, allegados aquí a la familia? Sí, la verdad que sí, del primer día. Yo dije, con este frío no van a venir nadie, no va a poder venir a compartir la novena a San Cayetano, pero sí, todos los días, cada vez venía más gente, y ayer sí, estaba. Y acá hacíamos la novena, y bueno, el último día, que sería el sexto, ya cada vez más. Entonces hicimos ahí en el galpón, a donde que, si Dios quiere algún día, va a ser el, a donde que se puede hacer la capilla de San Cayetano, ¿no? Y bueno, hicimos ahí, había un viento que hacía volar todo, pero terminamos bien, gracias a Dios terminamos bien. Después, cuando terminó todo la misa, primero hicimos la novena, y después se hizo la misa, y cuando terminó toda la misa, hicimos, servimos mate cocido, porque esa es la tradición de San Cayetano, porque nosotros muchos años fuimos a Linier, por eso me hice devoto de San Cayetano, porque la verdad que cuando yo, nosotros nos fuimos a vivir en San Cayetano, allá en Buenos Aires, yo buscaba trabajo, y estuve como tres meses, como no tenía referencia, nada, y entonces vino una señora, yo me iba en una agencia de trabajo, y como no tenía referencia, como le dije, entonces nadie me tomaba. Y yo siempre estaba sentada esperando, todos los días, las siete, ocho de la mañana, hasta las ocho estaba, que venían los patrones, ¿no?, a buscar a chicas para trabajar. Bueno, fue así que se acercó una señora que a mí me veía que hacía bastante que me iba, y entonces me invitó a ir a Linier, a San Cayetano, y yo, no sé, tanto me arrodillé a San Cayetano y le pedí, porque yo tenía ganas de trabajar, como nosotros recién casados, y alquilábamos, no teníamos nada, porque eso fue la verdad, fuimos con la mano vacía. Y bueno, y así fue que mi esposo trabajaba allá, él siempre trabajó en una empresa que, en COFA, de veces que conoce, y bueno, y ahora ya está, gracias a Dios, el jubilado, yo también ya estoy jubilada, y bueno, y por eso vinimos acá a Mercedes. Y a San Cayetano yo le prometí, si todo iba bien, si nosotros conseguíamos trabajo, y después, bueno, tanto conseguir una casa para la vivienda, y a los tres años hicimos todo lo que, y fue así, y tenía que cumplir con él. Entonces le digo yo a Jorge, con todo, se fueron todas las, que íbamos a Linier, íbamos como 10, 20 a Linier, y todos los años, eh, toda la noche está muy lluvia, frío estábamos, y nosotros cumplíamos, y llegó el momento que yo le tenía que cumplir con él. Entonces me traje, y me dice mi marido, trae un San Cayetano chiquito, no traiga uno grande, pero no había que me gustaba el chiquito, había muchos chiquitos, pero no me gustaba. Y entonces justo me fui a una santería antigua, y estaba él ahí, y me gustó. Y hacía 35 años me dijo el hombre que estaba San Cayetano, y entonces yo le dije, yo le llevo, le llevo, y bueno, le traje. Ahí en la cola trae, nos pusimos. Y lo más, ya hizo él milagro, en la cola, sin bendecirlo, eh, nos pusimos en la cola, y entonces todo me decía, pero señora, usted no trajo a San Cayetano, trajo a San Antonio. Y yo le dije, no, si el señor me dijo que es San Cayetano. Y la espiga que tiene ahí, tiene una espiga verde acá, mire, y nadie veía. Y entonces tuve que ir a devolver, ay, a mí me dolía en el alma devolverlo a mi santo, que tanto me gustaba como era él. Y era el único, porque yo buscaba por todos lados, y no había otro como él. Entonces, y me dice, Jorge, bueno, ese es San Antonio, si es que andá, devolvés, y trae otro más chiquito. Y no, y yo decía, ¿cómo puede ser? Bueno, me fui, con mi amiga, me fui, y me dijo el señor, no señora, acá tiene la espiga. ¿No vio usted que acá tiene la espiga? Y bueno, yo vine de vuelta, me retaron ahí, pero volví feliz y contenta conmigo. Y bueno, fue así. Bueno, María, le agradecemos que nos haya atendido, y bueno, que disfruten el domingo, que va a ser el día de festejo también. Bueno, gracias. Es decir, que están invitados ustedes, vamos a hacer, si Dios quiere, locro, invay, pues estamos pensando hacer. Si Dios quiere, para compartir con toda la gente que venga. ¡Suscríbete al canal!